Un conflicto deja en Chiapas dos personas muertas Tuxla Gutiérrez, cientos de hombres, mujeres y niños se vieron obligados a dejar sus viviendas en la comunidad de Chabajeval, para buscar refugio en las montañas. En comunidades vecinas y en la cabecera municipal del bosque, luego de un conflicto interno en la comunidad que ha dejado ya dos personas muertas en los últimos días. El padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la iglesia de Simojovel, confirmó que a petición de un grupo de indígenas acudió anteayer a la comunidad de Chabajeval, donde encontró solo a unas 50 personas en aquel caserío. El 90% de sus moradores, más de 500 personas, abandonaron sus casas. Informó que en una de las calles encontró el cuerpo de una persona de alrededor de 70 años, que tenía ya tres días de fallecido. Conflicto Esta comunidad vive un conflicto entre sus propios pobladores que se agudizó luego de que el pasado 24 de octubre fuera emboscado y acribillado a tiros Miguel Pérez López, comisariado ejidal de Chabajeval, junto a Carmelino de Jesús Ruiz Álvarez. Además, dos personas más resultaron heridas de balas. Esto ocurrió un kilómetro antes de llegar a esta comunidad. Tras este doble crimen, las rencillas entre los moradores de la comunidad se acrecentó, y empezaron las acusaciones y enfrentamientos en que en los últimos días dejó otra persona muerta, y el desplazamiento forzado de cientos de mujeres, hombres y niños que dejaron sus casas. Algunos huyeron a las montañas, otros se fueron a otras comunidades vecinas, y la mayoría huyó a la cabecera municipal del bosque, donde permanecen ahora, dijo el padre Marcelo Pérez Pérez, quien se reservó a dar más información. El sacerdote solo hizo un llamado a los gobiernos en sus tres niveles, y a la sociedad civil en general a enviar ayuda humanitaria para estas personas que ahora pasan hambre, y frío y que duermen ahora en la plaza central del bosque. El padre Marcelo Pérez Pérez ha denunciado en los últimos años, la negligencia gubernamental para resolver los conflictos comunitarios que han dejado miles de desplazados en Chiapas, principalmente en el conflicto entre Chenalo y Chalchihuitán, proceso causas conflicto territorial en Chiapas, un enfrentamiento entre los municipios de Chenalo y Chalchihuitán causa que los habitantes sean desplazados. Vieja disputa de acuerdo con la ONU, más de 4.000 personas se han desplazado por una vieja disputa territorial en estos municipios de Chiapas. Separado los pobladores tienen que huir a las montañas, donde sus casas improvisadas están separadas unas de otras, para evitar ser casados como ocurrió el 22 de noviembre de 1997, cuando un grupo de 45 personas fueron asesinadas en Acteal, según informó Animal Político. Situación en la actualidad, como desde los años 80, Chalchihuitán reclama 800 hectáreas a Chenalo. En los dos municipios hay grupos armados paramilitares, y en los dos lados de la zona de conflicto hay familias desplazadas. Gracias por ver el video.